Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakiurekitubabuyukustun. ¿Viene un nuevo proyecto con Enginakiurekitubabuyukustun? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, se vienen nuevas temporadas de Olive Tree. Se espera con ansias la segunda temporada. Nuran Ebrensit, el guionista de El Olivo, anunció que ha comenzado a escribir la segunda y tercera temporada. La serie está programada para llegar al set en agosto. La serie, El Olivo, que se encuentra entre los contenidos nacionales más vistos de Netflix, recibió aprobación para la segunda y tercera temporada. Nuran Ebrensit, quien escribió el guion de la serie, anunció que comenzó a escribir las nuevas temporadas. La segunda y tercera temporada de la serie, donde Ada, Sevgi y Leila, a quien estuvo Abuyukustun, Bonkukilmaz y Seda Minister les dan vida, buscan la curación basándose en las historias de sus antepasados, se rodarán consecutivamente. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, el calendario de rodaje previsto es que la serie salga al plató en agosto y termine de rodarse a finales de noviembre. Con Burku Alptekin en la silla del director, Olive Tree, de Nuran Ebrensit trata sobre los cambios en la vida de la abogada Sevgi en Aybalc, donde fue a recibir un nuevo tratamiento con sus amigas íntimas Ada y Leila, después de que su cáncer recidivara. El elenco de la serie, producida por OGM Pictures, incluye a Tuva Abuyukustun, Murat Bas, Serken Altunorak, Seda Minister, Bonkukilmaz, Bzako Kaolu y Frat Tan. La primera temporada de la serie, compuesta por ocho episodios, se reunió con la audiencia en Netflix el 28 de julio. El tema de la serie, que globalmente se denominará Otro Yo, es el siguiente. Las amistades de Ada, Sebgi y Leila que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Ada es cirujana general y Sebgi es abogado. Leila, por otro lado, no trabajó ni hizo carrera, a diferencia de ellos dos. Vive con su esposa y su hijo. El vínculo entre estas tres mujeres le da a Sebgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sebgi no va al hospital como quiere Ada. Le pide a Leila que lo lleve a Aybalc para encontrar a un hombre misterioso llamado Samen. Cuando se dan cuenta de que no pueden apartar a Sebgi de esta decisión, todos parten juntos. Esta búsqueda iniciada por Sebgi provocará sucesos inesperados no solo en ella sino también en la vida de Ada y Leila. Vayamos al contenido de nuestras noticias. Engina Kurek comenzó a circular entre los rumores de que tomaría un papel en la serie Olive Tree. Se han hecho muchas afirmaciones de que Engina Kurek participará en la nueva temporada de la serie Olive Tree. Sin embargo, los rumores se confirmaron luego de que Akyurek anunciara con quien trabajaría. Se espera que acepte la oferta ya que el rodaje del drama, Adim Farah, se interrumpirá durante los meses de verano. Supuestamente, se afirma que salió como su exnovia en la segunda temporada después de Engin. Cuando se escuchó esta noticia en las redes sociales, se vio que Engin y Tuva hicieron muy feliz a sus fans. Akyurek no hizo ninguna declaración sobre su papel en la serie Olive Tree. Sin embargo, no debe olvidarse que la serie alberga una gran cantidad de actores famosos. Mientras tanto, notemos que la serie Olive Tree fue recibida con gran admiración por parte de la audiencia. Engin Akyurek se suma a la serie de TV Olive Tree en su nueva temporada y como la audiencia espera con ansias, contará con un amplio elenco en el elenco de la temporada. Presumiblemente, se dará más explicación sobre quién es el papel de Engin Akyurek en la serie Olive Tree. La audiencia espera ansiosamente cuán exitosa será la actuación de Engin Akyurek en la serie Olive Tree. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!